¿Qué pasó? Se me fue, sin darme cuenta como llegó Sin avisar como se quedó Sin despedida, sin un adiós ¿Dónde está aquel calor que me dabas? Aquella sonrisa con que despertabas Aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé ¿Dónde está aquel calor que me dabas? Aquella sonrisa con que despertabas Aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé Hoy sin ti, la vida no tiene igual color Ya no hay cariño, ya no hay amor Los días pasan sin ilusión Nunca más voy a encontrar sentimiento igual Nunca me volveré a enamorar No quiero ya tener que olvidar ¿Dónde está aquel calor que me dabas? Aquella sonrisa con que despertabas Aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé ¿Dónde está aquel calor que me dabas? Aquella sonrisa con que despertabas Aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé ¿Dónde está aquel calor que me dabas? Aquella sonrisa con que despertabas Aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé ¿Dónde está aquel calor que me dabas? Aquella sonrisa con que despertabas Aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé Aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé